Ya, 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 a quedarse sin aire, ya Coca-Cola, nicotina, la TV, los gramos, que te venden en la esquina No las escribo, rape las dos y se convierte en adictivo Este es el camino de un adicto a su vida rapear Y es que esta es mi volá, que no se na de na Que solo tengo esta cinta y se me sacan nada a cerrar Esta es mi volá, que no se na de na Que solo tengo esta cinta y se me sacan nada a cerrar Ni por ti, ni por eso, no por mí Encendí el beat, mi boca tira flip, a cumplir Represento mi clip, ¿quién es ese sin fin? En fin, no es el final, sino el desenlace Guerra de la cena, no perderse con los flashes Yo nunca me cate, no te doy clase Te invito a que pase, al hogar de sombra Como muchos truchos que por aquí está, que sobra Verdad, real, escucha los cerrar Me sofoca, madafocas, los focos me enfocan Y le choca, con broca, le choca Con odio les choca, ya La falta el bruto, brujo por naturaleza Asunto y con destreza, reza Porque no falta el pan en tu mesa De no caer en la pereza, mucho menos en la simpleza Soy un tren sin freno a toda velocidad ¿Quién podrá parar? Lo hecho, hecho está Se creían arriba, yo los pienso bajar De su nube de ego, soy pa' que juego Lo doblego, hasta luego A mí dejó de ser un juego Los rodeo, los prezo fuego Los pincineros, cayó las fichas, saltó la tira Palabras va, palabras fiel Estén muy bien, que es lo que me conviene Este rap, que por mí ni nada se le tiene Este rap, que no es lo material Ni por mí, ni nada se le tiene Ni, 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 ni Muchas gracias a ti, me hagas Toda la base Ni, 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 ni